Y dicho esto, agrego otra y termino aquí, señor presidente, dado que el doctor Marcos Carambula es un canario de ley, intendente de Canelones, ex intendente de Canelones y un hombre de aquel departamento, los Carambula. El doctor Carambula fue intendente. Tiene la gran oportunidad el doctor Marcos Carambula como presidente de una vez por todas a CLCT y el hospital de Canelones. Entonces, ustedes saben que se han dicho muchas cosas, se han hecho muchas conjeturas de por qué un CTI que fue inaugurado, esto es lo increíble, fue inaugurado en el 2012. En el 2000, gobierno del doctor Valle, se diseñó y se hizo la planta del hospital y se previó un área para tratamiento intensivo. En el 2012, gobierno de Frente Amplio, se inauguró el CTI, pero tuvo una particularidad. Se hizo el CTI, se inauguró y se desmanteló sin haber atendido pacientes. Y aparte, cuando digo desmanteló, fue que se le sacó hasta buena parte de la tecnología y los aparatos y se le mandaron a otros hospitales. Hace unos años atrás pasó una cosa increíble, murieron dos pacientes en la puerta del hospital de Canelones, 50 kilómetros de acá. Uno estira la mano y toca. Canelones. A 50 kilómetros de acá, murieron dos pacientes que requerían CTI porque no había camas de CTI. ¿Quién terminó su mareado? El médico que hizo la denuncia. El que denunció públicamente este hecho fue el que terminó su mareado. Entonces, se hizo muchas conjeturas, no entremos a ellas porque las conjeturas no son buenas como argumento. Pero tiene el doctor Canambula la gran posibilidad, como presidente de ASI, como canario de ley, que es de darle al hospital de Canelones y a Canelones el CTI que necesita. Seis camas, prácticamente todo el equipamiento. Una obra que sin duda ninguno haría que, entre otras cosas, cuando un paciente de Canelones requiere CTI en el invierno, que generalmente cuando más requerimiento hay, termina o en Minas o termina en Tacuarembó. Porque en Montevideo generalmente las camas están totalmente ocupadas. Así que esperamos que el CTI del hospital de Canelones, que tiene todo, está hecho, sea relanzado e inaugurado. Sería una preciosa obra si le hiciera el doctor Canambula estos dos años. Más que él, ninguno lo va a hacer, si conocerá de esto que estamos hablando. Por todo esto que estamos diciendo, por las consideraciones que los miembros de la Comisión de Asuntos Administrativos plantearon, es que vamos a votar las veñas que están propuestas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Continuando con la lista de...